Bienvenidos de nuevo. En el capítulo anterior vimos con un ejemplo como cualquier aplicación web no puede ser considerada un servicio web. Y también vimos tres características principales que definen cualquier servicio web y que todo servicio web debe cumplir para ser considerado como tal. En este capítulo lo que vamos a ver es las distintas formas de conseguir que una aplicación cumpla con estas tres claves principales que la van a definir como un servicio web. Por lo tanto, si recordamos, dijimos que un servicio web debería cumplir tres características principales. La primera es que estuviera diseñado para la interacción entre máquinas o aplicaciones. La segunda, que no fuera dependiente de la plataforma. Y la tercera, que permitiera la comunicación a través de red. Vamos a ver cómo alcanzar cada una de estas tres características. En primer lugar, ¿cómo conseguimos que un servicio web esté diseñado para la interacción entre máquinas? ¿Cómo se intercambian los datos entre las aplicaciones? Pues, tenemos que definir un formato de request, que sería la petición, y un formato de response. La comunicación entre la aplicación y el servicio web se va a hacer a través de peticiones y respuestas. Entonces, nosotros definiremos un formato que va a tener las peticiones de información que le vamos a hacer al servicio web. Y el servicio web, a su vez, tendrá una definición del formato en el que nos va a responder a las peticiones que nosotros le hagamos. En segundo lugar, ¿cómo se sabe el formato de la petición y la respuesta entre las distintas máquinas? Pues, bien, a la hora de crear un servicio web, tendremos que crear lo que es también un service definition. Este service definition nos va a permitir definir el formato de la petición y de la respuesta, la estructura de la petición, la estructura de la respuesta, y a su vez, el endpoint, que va a ser la URI, a través de la que vamos a poder consumir el servicio web y los distintos métodos que lo componen. En segundo lugar, un servicio web debe ser independiente de la plataforma. Así que, ¿cómo conseguimos esta independencia de las plataformas? Pues, básicamente utilizando formatos comunes, que puedan ser entendidos entre distintas aplicaciones, independientemente de la tecnología con la que estén implementadas. Los formatos que se usan en los servicios web son, principalmente, XML y JSON. Este curso va a estar más centrado en servicios web de tipo REST, RESTful, por lo que el formato que vamos a emplear, principalmente, va a ser JSON. Pero también vamos a explicar cómo se implementan, aunque sea un poco por encima, vamos a hacer una introducción a lo que serían los servicios SOAP, que son los que utilizan XML. Incluso en nuestros servicios REST, nosotros también vamos a poder elegir devolver XML en lugar de JSON. Y, por último, la comunicación a través de REST. ¿Cómo se realiza esta comunicación a través de REST? Pues, principalmente, de dos maneras. En el caso de los servicios REST, utilizando HTTP, y en el caso de los servicios SOAP, utilizando tanto HTTP como colas, colas de mensajería, en las que nosotros podemos encolar distintas peticiones y también otras colas en las que podemos encolar las respuestas. Por lo tanto, con esto, con un Service Definition que defina la Red Quest, la Response, el Endpoint, utilizando formatos comunes y utilizando el protocolo HTTP, vamos a ser capaz de definir una aplicación que sea considerado un servicio web y que sea consumible por otras aplicaciones sin una necesidad de interacción humana y, a la vez, con independencia de la tecnología en la que estén implementadas las distintas aplicaciones y los distintos servicios web. Así que, esto es todo por este capítulo. En el siguiente capítulo, vamos a dar una serie de definiciones que son claves a la hora de implementar servicios web y os espero entonces. ¡Hasta luego!